Muy bien. Y también escuchamos, vamos a empezar a escuchar ahora la voz del señor, nuestro columnista estrella, nuestro columnista de cine estrella, el señor Maximiliano Curcio. ¿Qué, Maxi? ¿Cómo estás? Francisco Alconamón, Gustavo Bodas y General Europa te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Fran? Gustavo, ¿cómo andan, chicos? Bien, ¿vos? Buenas tardes a la audiencia, ¿cómo va todo por allí? Todo muy bien, todo muy bien. Contame un poco qué es este material que estás promocionando y que estás saliendo a la venta y que esperemos pronto poder hacer un sorteo entre esos oyentes. Sí, bueno, antes que nada, gracias por los adjetivos, que sos demasiado generoso, como te digo siempre. Por favor, bien merecido, Génesis. Decime, déjame ver si te escuchamos, a ver si nos escuchás, Maxi, ¿ahí? ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí se escuchó. Ah, nos habíamos quedado sin audio. Ahí está, vamos de vuelta. No, que decíamos que, muy merecido lo que te decimos y que queríamos afrontar un poco en qué anda Maxi Curcio en este 2022. Mirá, los últimos seis meses del año pasado, Fran, si me podés bajar un cachitín al retorno. Bien, ahí lo bajamos. Decime. Gracias. Los últimos seis meses fueron una locura, realmente, lo que destinó a la creación de este gabinete de colección que estoy editando, que salió ahora en el mes de enero. Y fueron seis meses de intensísimo trabajo para crear estos cuatro primeros volúmenes de la teatralogía. Digo cuatro primeros volúmenes porque la intención de este bucacín en formato digital y papel de 100 páginas a color en cada volumen tiene el sentido seriado, ¿no? Este, de ser una tetralogía, pero no cierro la puerta a que pueda extenderse un poquito más. Y ha sido un laburo, la verdad, muy demandante, muy desafiante en lo personal, porque es la primera vez, y ya lo podrán comprobar, te decía, en los volúmenes digitales que vamos a sortear al aire, es la primera vez en donde me he metido a laburar en la parte integral de diseño, no solamente en la parte de escritura, lo cual estéticamente implica toda una serie de circunstancias y desafíos y decisiones a tomar. Y ha sido, te diría, muy provechoso y muy nutritivo en cuanto a mi carrera artística poder desandar estos caminos, ¿sí? En cuanto a lo que es la estética visual de un producto impreso. Y me llena de orgullo que haya sido, que nazca desde el corazón de mi revista, ¿no? Desde la revista Siete Artes nace Gabinete de Colección como una sección semanal, como tantas otras hay. Y empezamos a generar un volumen de trabajo analizando todas estas obras de culto, ¿no? Que forman parte de la colección. Y Gabinete de Colección, ¿de qué trata? ¿De cine? ¿De música? ¿De todo un poco? Todo lo que acabas de mencionar y más. Lo que hago es abrir mi arca de coleccionista y hablar y recomendar sobre el arte que colecciono, que asesoro y que me gusta. Hablo de mis discos, de mis libros, de mis películas. Hablo de pinturas, de fotografías, de esculturas. Todo lo que me nutre y quiero comunicar desde mi lugar de comunicador y de escritor. Por eso te digo, surgió como una cuestión muy lúdica en un espacio, en una revista digital. Y luego, con todo lo que es el entramado de imágenes y toda la iconografía y la simbología de los gabinetes de curiosidades, como toma el título el Gabinete de Colección, Es así que se va haciendo esta galería interminable de influencias. Y ya te digo, libros, discos, películas, pinturas de lo más extravagante. Estamos hablando de arte de culto, ¿no? No hay arte mainstream ni comercial. Es realmente arte selecto el que me interesa compartir. Y está en el volumen de trabajo que me encuentro con la posibilidad de llevarlo a un formato de revista, lo cual, naciendo desde mi revista digital, que Siete Artes pueda tener su primer proyecto editorial editado, impreso en papel, que se pueda tocar en formato físico y que se pueda coleccionar, valga el título. Bueno, imaginate, Frank, que es un orgullo enorme. Así que... Y aquellos que quieran... ¿Cómo? Sí, sí, que aquellos que quieran adquirirlo, que quieran saber más sobre este proyecto, ¿a dónde pueden entrar o a dónde pueden adquirir esta colección? Mira, le presenté la idea a la gente de Servicop y me quedé, la verdad, encantado la primera vez que trabajaba con ellos, cómo tomaron el concepto estético y visual y se mandaron unos ejemplares físicos maravillosos que tienen una especie de distribución alternativa, Frank, porque no se puede, obviamente, por una cuestión de costos, ¿no? Podemos hacer una tirada súper, súper pequeña. Estamos hablando de 100 páginas a todo color. Imaginate la cantidad de data en imágenes que tiene cada película, cada disco, cada pintura analizada de por sí. Entonces, es un material, la verdad, estéticamente, que a mí me recuerda, suponete, a las revistas culturales como Cerdos y Peces, estas cosas maravillosas que uno leía en los 80 y que ya prácticamente no existen. Entonces, salimos con una tirada súper artesanal, es un producto muy bello, y lo pueden conseguir, mira, de dos formas. El ejemplar digital, gratuito, lo solicitan en mi página web, maximilianocurcio.com. Y el ejemplar físico, digamos, la revista, la pueden conseguir en un solo lugar, aquí en La Plata. Le quiero agradecer a Guadalupe, Guadalupe de cuarto propio, que tiene, la verdad, un refugio para amantes de la lectura y que además recomiendo que vayan porque trabaja material de autores independientes y realmente cositas, hallazgos muy puntuales que no encontraste en cualquier librería. Y tiene muy buen gusto, Guadalupe, y recibió de mil amores tanto gabinete de colección como el asombro se parece a una fotografía, el libro de fotos que saqué en diciembre. Y bueno, lo pueden conseguir allí. Esa es la librería, ¿dónde se encuentra? Que arroben a cuarto propio en redes y allí encontrarán todo su catálogo. Muy bien. Y ya hablaremos pronto sobre cuándo podemos hacer sorteos de estos ejemplares digitales para que aquellos oyentes que estén interesados se comuniquen a nosotros y de esa manera participar de este sorteo. Cuando quieras. Mira, me encantaría que llegue. A mí lo que me interesa es que llegue este proyecto tan querido, esta forma tan particular, tan personal, tan singular que tengo de compartir el arte. Viste que hoy en día recomendar arte, Fran, y Gustavo, no es algo menor. Realmente el arte es un gran alimento espiritual y me parece que tenemos que bregar por el consumo de arte. Por eso me parece que yo encontré en gabinete, así como recién te decía, no es la palabra refugio, un refugio en donde puedo volver a recobrar y a reencontrarme con ese arte que me interesa, ¿no? De repente con películas independientes, de repente con cine bizarro, de repente con poetas malditos, de repente con novelas allí un poco perdidas en su tiempo, de repente con pintura vanguardista o discos de blues y de jazz de los años 60 que me maravillan. Bueno, todo es un poquito el recorrido variopinto que a grandes rasgos, a una pequeña escala desde, ya que te digo, de los 80 objetos de arte analizados que tiene cada volumen, que es un montón, y de todos los tiempos y todas las épocas y estilos y movimientos que te puedas imaginar. De alguna manera, de todas formas, no es tan azaroso. Si vos ves cada volumen, hay como un hilo conductor. Y eso es lo que me parece interesante, pero dejo un poco el velo del misterio para que allí los lectores y las lectoras lo puedan descubrir. Entonces pueden entrar en maximilianocurcio.com o en arroba cuartopropio. Sí, por supuesto. Y vos sabés que cuando yo ideé este proyecto allá por julio del año pasado, empezó la primera semillita de gabinete de colección, yo había soñado con hacerlo en formato radio, así que algo de eso estamos armando para que pueda tener también su espacio radial en siete años. Se cortó la transmisión. Se cortó. Bueno, si podemos comunicarnos, de todos modos, ahora lo vamos a despedir. Le queremos agradecer a ver si podemos comunicarnos para poder cerrar. Se ha quedado sin señal por ahí. Una propuesta muy interesante, porque te abre un abanico de un montón de cosas culturales y artísticas, y como él le llama el arte en sí, y qué es lo que nosotros tratamos de decir siempre, de propagar en todo lo que hacemos acá y lo que nos manden, ¿no es cierto? Entonces creo que la propuesta que presenta es sumamente interesante, y aquellos que estén interesados que lo sigan, porque realmente Maxi es un tipo que tiene un conocimiento importante en lo que es el cine, en lo que es la cultura, y seguramente todo esto que está presentando va a ser realmente muy importante para aquellos que aman lo que es el arte. Maxi se cortó. Queremos agradecerte esta comunicación, y bueno, te deseamos todo el éxito para este nuevo emprendimiento. Gracias chicos, se cortó, no sé de dónde me quedé hablando solo. Lo que te decía es que sí, pueden por supuesto adquirirlos de esos días, de esos modos, con esas vías de comunicación que bien dijiste, y además lo que te comentaba recién, que creo que no salió el aire, es que pueden acceder diariamente a la sección, que se sigue renovando en revistasieteartes.com, allí la sección per se sigue existiendo, y además aprovechamos lo que es efemérides de estrenos, de películas, de discos, de estrenos, de libros, como para recordarlos y tenerlos al presente, y además lo que te adelantaba recién, que es que Gabinete de Colección va a tener su podcast radial en breve, a partir del mes que viene en Siete Artes, así que estén atentos a esta transformación medial, que bueno, va a cumplir un poquitito el sueño que tuve allá, por los comienzos en julio del año pasado. Bueno, te deseo mucha, mucha suerte, y esperamos que estés pronto a estar hablando nuevamente. Gracias chicos, espero encontrarlos pronto también, gracias por este espacio de aire que es muy valioso, muchas gracias de verdad. Un abrazo grande. Gracias a vos. Un abrazo grande para todos. Gracias.